no bueno está acá el precio de la chuleta parrillera nada es el coche yo con cebolla y cilantro y mucho todo más o menos organizado este en contentitas. La rutina se dora atrás, el mano ya se fue, el leito también, hice mi ejercicio, así que quedé con harta actitud para comenzar este día. El día de hoy quiero que sea un día muy productivo. Sí, así como escuchan, hoy día quiero que sea un día productivísimo, hoy día de tempranito voy a hacer un laseo profundo para ya mañana solo mantener, porque mañana es jueves, mañana baila mi leito, entonces no voy a tener el tiempo para estar haciendo lo que es limpieza, solo cocinar, ya que invité a mis papás a almorzar mañana aquí. Así que nada, ahora limpieza profunda en lo que es pieza, cocina, baño, living, comedor, vamos a hacer un buen laseo, son las 8 de la mañana, vamos a ponerle play a la vida, vamos a poner musiquita, vamos a cantar y vamos a limpiar por todos los lugares donde no llegamos en la semana, así que acompáñame y motívese también, este es una pequeña casita, pero vamos a hacer un buen laseito, una buena limpieza, motívate tú en tu hogar, en tu casita, a dejarla bella, así que nada, acompáñame. Ya familia hermosa, aquí comenzamos lo que es en el jardín, vean, es así como está, de hecho está lleno de ropa, porque estuve lavando el día anterior y todo esto es ropa limpia y seca, que saqué de la secadora recién, toda esta ropa que tendí está seca y toda la de allá también está seca, pero hay que sacar, doblar y guardar y también darle un poquito de amor a aquí lo que es el jardín, porque está un poquito sucio. Y por acá, vean, el piso está asquerosísimo, la casa está bien desordenada, bien cochinita familia, sí, es así como está, ahí anda el yaquito, miren, es así como se ve, está bien cochinita la casa, el suelo, aquí como está también la mesa bien sucia, mire, bebe, ah, no tanto, pero igual, los muebles bien empolvados, bien cochinitos, 8 o 10 de la mañana, hacen 6 grados, en la mañana hacían 10, así que ha bajado la temperatura, tengo que limpiar bien el baño que está asqueroso, tengo que echar una buena limpieza en mi sillita, en mi mesoncito, cocina, losa, por este lado, el mesón de aquí también, rellenar los frasquitos, tengo que cambiar sábanas, hacer pieza por acá, toda esa ropa limpia que tengo que guardar, y por este lado también tengo que hacer todo el quehacer, sacar todo lo que está sucio, porque mi gente hermosa, en la semana me preocupo yo de limpiarle lo que es la pieza, ¿has leído? Ay, me atoré, yo le hago todas las cositas en su pieza, le ordeno, cambio sábana, le dejo su pieza en la semana ordenada, y los fines de semana él se tiene que preocupar de sus deberes, de su ropa, de su pieza, él tiene que hacerlo, porque nosotros sí lo mandamos a tener algunas obligaciones, pero bueno, en la semana me preocupo yo, ya que él va al colegio y llega tarde, no va a llegar a hacer su pieza, así que eso mi gente hermosa, vamos a comenzar con esta gran limpieza en nuestro hogar, acompáñame. Y comenzamos con esta gran rutina de mañana, lo primero que hago es dejar remojando el baño en cloro, en poet, dejo todo el bañito con mucho clorito, el esparso por todos lados, mientras tanto me paso a las piezas para estar ordenando, y ya terminé de ordenar la piecita, la hice rápido, chicas, porque llegó la Sofi, entonces la tengo que dejar ahí tapadita, acostadita, porque está de lado todavía, así yo mientras sigo avanzando en lo que es el quehacer en la mañana. Me voy a la piecita del Leo para continuar todo este orden y motivación, mientras el baño está remojándose, chicas, porque si no huele a cantina. Ya en la pieza del Leo, primero que hago familia es sacar toda la loza, sacar la ropa sucia, y comienzo ordenándole su camita, para dejársela bien ordenadita, toda su piecita a gusto, para que él llegue del colegio solamente a almorzar, a bañarse, a estudiar o a hacer alguna tarea, y después aprovechar su tiempo libre. Así que terminamos de hacer el quehacer en las piezas, y nos pasamos directamente lo que es al Living Comedor. Esta vez quiero darle un aire a mi Living Comedor. Vamos a darle este aire veraniago y este aire primaveral a nuestra casita. Vamos a darle ese toque de color que necesitamos. Así que acompáñame y motívate conmigo a ordenar a embellecer tu hogar. ¡Suscríbete al canal! Este es el antes de mi Living Comedor. Ahora vamos a darle un poquito de amor familia, así que manos a la obra, usted motivese en casa, mire a su alrededor y también comience a hacer el quehacer conmigo. Vean cómo está, bien desordenado. Así que ahora vamos a comenzar a ponerle mucho amor a nuestra casita. ¡Gracias! Así es la vida, hay frío que quema y ciertas mentiras hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo, ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. ¡Gracias! Cambiarán las cosas, nosotros también, pero lo que siento, se ha de mantener. Pasarán los años, variará mi voz Pero mis palabras te hablarán, mi amor Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar Pero por amor es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor quiero vivir contigo Ya después de ti no hay mucho que pensar Eres lo mejor y por eso te digo Junto a ti mi vida siempre quiero estar Pero por amor es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor quiero vivir contigo Es que después de ti no hay mucho que pensar Eres lo mejor y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Ahora le daré un toque de amor a mis cojines Le voy a cambiar la funda familia para darle este aire veraniego Veraniego, primaveral Bien bonito aquí al hogar Para darle este toque de color amarillo Me encanta el amarillo Este amarillo fuerte que le da alegría a la casita Así que vamos a darle este color aquí a nuestro living comedor Para cambiar ya ese aire Que se viene este clima bien bonito Que nos gusta a todos Déjame en los comentarios Quiero saber cuál es tu clima preferido O tu época del año que más prefieres El mío hoy en día es primavera, verano familia Siento que es el mejor clima del mundo mundial Y vamos a darle este toquecito amarillo Con mucha alegría a nuestra casita Así que te invito a que te motives también Y te pares y le des este aire de felicidad a tu hogar Y bueno mi familia Vean es así como va quedando la casita Miren he avanzado bastante Saqué las cortinas Y se ve un poquito más amplio Se ve mucho más despejado Me gusta Las voy a lavar Y estuve cambiando estas funditas Miren le di este toque blanco con amarillito Con este otro toque beige Y vean acá también Junté como el amarillo con el beige Para que haga un conjunto bien bonito en el living Voy a limpiar la mesita con lustra mueble Acá ya dejé bien limpiecito Saqué las fundas para lavarlas Miren Y quedaron las sillitas así Negritas Puse esta otra fundita que tenía del cojín Pero la puse aquí en la mesita Así como un pañito de mesa Un ¿Cómo se le llama? Un centro de mesa Siento que se ve bonito No sé ustedes qué opinan Para que haga juego con el living Y bueno ahí voy a terminar de limpiar Acá también A dejar bien bonito A limpiar bien este rack Porque vean está súper sucio familia Así que le vamos a dar una buena limpiada Y eso voy a acomodar estas cositas también Por este lado Las voy a poner acá Para que se vean bien monas Según yo no sé No sé cómo va a quedar Pero bueno Veamos qué pasa No sé cómo se vean bien 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno familia, tengo que ver el video. Y la tengo bien peinadita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, no hija, no haga eso. Dígame. ¿Cierto? 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 No alcanzo a grabarle lo que dijo. Dígale a la chiquilla lo que dijiste. Dilo de nuevo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuimos al supermercado? Sí, sí me acuerdo. ¿Cuándo fuimos al supermercado? Sí, comprando todos los juguetes que tenía Sofía. Todos, todos, todos para ti. ¡Hola! Ella. Ella, qué bien. Hola, buenos días. Ella es bien sociable. ¿Cierto, hija? El vecino. Ay, vecino. Hola, hola, vecina. ¡Hola, vecina! Ella se llama Sofía. Sí, ja, usted sí. Igual, yo me llamo Allison. Y yo, yo me llamo Sofía. Sí, Sofía te llamas tú. Sí. Voy a comprar más de esos cositos con brillitos para ponerle así. Miren, se le ven bien bonito de arito. Sí, pero yo tengo. Y de anillo. Mira, muestra a la chica que te puso un anillo y un arito. Mira. Un arito, dos aritos ya. ¿Y el anillo? Ahí. Ahí lo tienes. Mira, guau. Qué bonita te ves. Mira, mami, se está brillando. Mira, está brillando. Sí. Mira. Se está brillando. ¿Dónde estamos? Estamos en la calle. Miren, acá ya están cerrando. Sí, hija. Estamos en la calle. Ya están cerrando porque acá hacen la fonda. Acá hacen una fonda. Pero aquí como que siempre pelean, entonces nunca venimos aquí con el Manu. Ya estoy llegando ya a la carnicería. Mira. Mira. El grido, hija. El helado. Ya, ahora voy a comprar ya, mami. Sí, yo como el helado. Bueno. Usted quiere todo, hija mía. Ensaladita. Todo, todo. Ya llegamos a la carnicería. Parece que están atendiendo así nomás por orden de llegada, así que voy a esperar. Sin numerito. Gracias. A firmar el carrito. Mira, familia, estos son los precios de aquí, de la carnicería. La pechuga. Pechuga con alas. Uy, tan feo eso. Miren cómo feitos los pollos. Están más bonitos estos de acá. Eh, quiero pollitos. No, chuleta parrillera ya que estamos acá. Miren, chuleta de centro. ¿Cuál es la de parrillera? O sea, el precio que no está acá es el precio de la chuleta parrillera. Echa la de fresca. Echa la de fresca. Cuatro minutos. Cuatro minutos nos venga, Sofía. Voy a pedir nueve chuletas parrilleras para llevar. Miren, las vienesas están ahí a un kilo. El pernil, la pulpa, pollitanteo, pichanga. Voy a llevar Pechuvita con ala Unos bonitos Sí, déme Ya, muchas gracias Ya vean, estos son los precios más o menos De la carne aquí, la palanca, el guachalomo El choclillo, asado carnicero El asado carnicero En la cuenta está $1,980 por si acaso Así que Pero igual aquí, miren, la siento Mi carne favorita, asiento Así que ahora voy a apagar, chicos Y de ahí las veo Ya, chiquilla, aproveché de comprar ensaladitas aquí a la vez Sí que las tiene Luquita, así que ahora Ya nos vamos con todo A la casita, me salió una rima Ahí andan mis niñas jugando Pero salió el sol con todo, está súper fuerte el sol Qué rico, gracias vecina Vamos ¿Te gustan los espaguetis? Sí, me gustan Vamos viendo qué voy a cocinar Así que yo creo que voy a hacer Ella quiere espaguetis Sí, por favor, mami ¿Qué quiere, mi niña? Ok Yo quiero espaguetis, mami Qué hermosa Sí, pero vamos a la casa primero Sí, pero ahora vamos a ir a la casita A hacer espaguetis Yami, ñami, ñami Mira, aquí hay un negocio bien bueno igual Flan 3xLuca, jalea 4.000, semola 600 Carne molida 1.600, churrasco 1.200 Hamburguesa 4xLuca Pronto a mil Llegué a la casita Ya estoy acá Ya fui a comprar la carnicería Pasé afuera a la vecina Y le compré ensaladitas Miren, me traje Esta tabita, cebolla y cilantro Para el manu Y me traje esta que se me hacía agua en la boca De... Lo único como que me gusta En ensalada es el cochayuyo Con cebolla y cilantro y mucho limón Me traje, miren, les voy a mostrar Porque ya llegamos a la casita Ahí está la bolsa, miren De pollito que traje Vean familia, aquí está la bolsita que traje 40.000 pesos en pollito Y... Y traje también chuletas parrilleras Porque acá yo ya me había abastecido Como le había dicho Miren el manu que me regala chocolates Puros chocolates con almendras, miren Miren todos los chocolates Miren todos los pedazos de almendras Tengo dos de estas bolsas grandes Son puros anenos, miren Acá adentro Miren todos los pedazos de almendras que tiene Y tengo harto Harto cochelate Y como les dije anteriormente Yo había comprado Calnecita roja Pulpita para tener Acá tengo choripanes O sea, choripanes Eh... Ay, se me olvidó Eso y esto también Entonces para estar como De todo un poquito Y ahora terminé de Comprar lo que necesitaba Porque tengo que llevar para Donde mi cuñada Y para donde mis papás también Y tengo que dejar para acá Así que voy a sacar al tiro Miren, compré confort Nova que me faltaba Hamburguesita Me traje cuatro Me traje una de estas Que me hacían falta Y las ensaladitas Que ya les había mostrado Miren que se ve bonito para allá Me encanta De verdad Es aire amarillo Encuentro que se ve maravilloso Y bueno Ahora voy a separar Lo que es para el 18 Para acá Lo que voy a llevar para allá Lo que voy a llevar para el otro lado Eso es lo que voy a hacer Mientras Voy a poner agüita Porque Mi niña me pidió Que hiciera espaguetis ¿Cierto hija? Así que Está pegada Los monos Así que le voy a hacer espaguetis Y yo le dije ¿Con qué? Me dijo Con huevito Así que le voy a hacer espaguetis Con huevito Y arriba va a tirar No sé Una salchicha Porque ayer hice viste Hice Harto viste Y Hice pancito Y también tiramos arriba De la ¿Cómo se llama? De los porotos viste Harto viste Entonces hoy día Huevito o salchicha Porque después de la semana Vamos a comer bastante carne y pollo Ahora voy a hacer espaguetis Mientras termino de ordenar la despensa Ya familia hermosa Tengo todo más o menos organizado Este es para llevar Para donde mis cuñados Que me tocó chuletas Son 10 chuletas parrillera aquí Y chorizo parrillero Llevé un kilo de chorizo Para hacer choripanes Esto es para llevar para donde mi mamá Son dos kilos de pollo Y dos kilos de carne Lo tengo acá Guardadito Acuérdense que esta es la que compramos En el Unimar Y por este lado tengo Lo que va a hacer para acá Para nosotros Lo tengo guardado acá Donde lo voy a dejar En la congeladora Donde está la pulpa Pierna Con pimentón, ají, cilantro Por acá tengo posta, paleta Carnecita, pulpa Pollo Y acá tengo costillar familia Así que todo esto Voy a ir a dejar allá Que esto es para nosotros Para el 19 Para celebrar aquí En familia Esto es lo que voy a llevar Donde mi mamita Aparte de las otras cositas Y esto es lo que voy a Cooperar con Donde mi cuñada Así que ya tengo Más o menos listo Ya está hirviendo el agüita Voy a poner los espaguetis Y listo Ya repartí todo lo que es Para el 18 Miren, puras bolsas Puras bolsas Y aquí hacemos unos montoncitos Y guardamos el otro también Así que ya estamos ready Ya familia Organizado Para acá, para la casa Para donde mi madre Echa un costillar también acá Y para donde mis cuñaditos Así que ya tengo las tres cositas Organizadas Y las voy a estar guardando aquí En la congeladora Ahí queda espacio para mí Así que Eso Para acá, para la casa Y lo dejo con nombre Para así saber que Esto es de acá Y esto es de allá A donde mi madre Lo ponemos por ahí Que caiga ahí Y para allá Listo Ya cociné, chicos Vean Hice estos espaguetis Le eché Huevito Reventé tres huevitos Y los revolví Con los espaguetis Así que espaguetis con huevito Y le preparé una hamburguesita a la hija Después le preparo a mi bebé Cuando llegue del colegio Pero eso es lo que vamos a almorzar Yo me voy a hacer atún Con estos espaguetis Tomate Y palta Miren la ensalada Que me voy a comer ¿A quién le gusta? El cochayuyo Con cebollita Y cilantro Deli Ya familia Vean Este es mi almuerzo Del día de hoy Hoy Un rico Atún lomito Palta Tomate Mayo Y este pote Lleno De lo que es Esta rica ensaladita Muy nutritiva De cochayuyo Cebollita Y cilantro Así que vean Que rico Mi almuerzo Del día de hoy Hoy se me sube La luz Familia hermosa Ahora voy a sacar Toda esta ropa Y la voy a ir a doblar Adentro Porque es bastante ropa Más la que tengo ahí Y la que tengo dentro Así que Vamos a sacar Todo esto rapidito La cuenta de 1, 2, 3 Y a mi familia hermosa Ya saqué toda la ropita Ya la doblé La guardé Donde corresponde Estaba barriendo todo Dejé bien barridito Ahora voy a echar cera Eché cloro Y poet Barrí de nuevo Le saqué todo al jack Le limpié su arenero Me falta que se seque El cobertor Rosita Pero ya vamos súper bien Voy a echar cera aquí Para que huela delicioso Y quiero que vean Cómo van De bonitas Las plantitas Aquí en este lugar Le gustó mucho Estar aquí Y mi familia hermosa Ahora voy a pasar cera Para que huela Bien delicioso Por este lado Y se vea bien bonito Y limpiecito Como tiene que estar Así que nada Ahora continuamos Son las 6.40 Yo sigo Que es la limpieza De la casita Ya dejé adentro La loza lavada También El baño limpio Acabo de trapear Todo aquí Vean Quedó Bien trapeadito Bien limpiecita La casita Y bueno familia Vean Es así como quedó Mi casita Y haciendo Casi las 7 De la noche Es así como quedó Todo bien limpio Ordenadito Ay amigas Que felicidad Siento Al terminar Todo lo que es limpieza Orden y organización En la casita Miren Miren que es tan hermosa Mis plantitas Están bien bonitas Bien contentas Vean Con este Clima Tan bello Que tenemos Y bueno vean Después del desorden Y todo el desastre Ya llegó El orden La paz Y la tranquilidad Es así como se ve Aquí la casita Es así como quedó Al final de todo Vean Recuerden que cambié Todo aquí Quedó bien bonito Bien ordenadito Bien a gusto Oh my god Me encanta Me encanta Todo Como quedó familia hermosa Vean Todo bien bonito Por este lado también Tengo apagadito Miren Que bonito Que orden Que limpieza Tengo acá abierto La tarde está Súper 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 rica Y es así como se ve Y es así Súper Miren